David Sancho, me imagino que contento por el resultado y por la temporada, ¿no? ¿Cómo se han del estado? Sí, contento. Al final hemos acabado en la tercera posición y bueno, le hemos ganado a Reposo Blanco. Esto es muy largo, las ligas son muy largas. Y bueno, hemos tenido momentos de todo, pero es verdad que hemos hecho una segunda parte y un poco más de resultado. Y nada, contento. Ahora vienen los play-offs, totalmente diferente a lo que la liga regula. Seguramente muy diferente a lo que hemos visto hoy y nada, a descansar y a partir del lunes preparar el partido. David, dentro de lo que dependía del equipo, que era ganar hoy y esperar a ver un resultado, a lo máximo que se podía aspirar era al tercer puesto, independientemente del resultado del Lucena. Entiendo que, bueno, más no se le puede pedir a un equipo que en una primera vuelta todo el mundo prácticamente ha dado por muerto y que ha llegado más vivo que nunca a esta recta final de la temporada y al play-off. Sí, lo hemos hablado antes toda la semana, ¿no? Que a nosotros depende de ganar y la tercera posición. Después la segunda, pues ya el Lucena tiene que hacer su trabajo, que lo ha hecho con lo que me han dicho. Entonces, la tercera posición. Bueno, respecto a contentos, claro, estamos contentos, estamos bien. Pero bueno, somos muy exigentes muchas veces, somos muchas veces muy exigentes en juegos, en resultados. Y bueno, la segunda parte, pues bueno, te da la sensación de que pudieras haber marcado un tercer gol, haber hecho las cosas mejor. Y entiendo la calor, entiendo a los futbolistas, entiendo que esto es fútbol, pero tenemos que estar fuertes. Tenemos que ser un equipo más sólido, tenemos que estar mejor con balón y sobre todo tenemos que decidir mucho mejor. Y ya estamos en mayo, hay situaciones que la hemos hablado, la hemos repetido, la hemos visto, la hemos entrenado y volvemos a cometer algún error que otro. Pero bueno, lo entiendo perfectamente. Pero bueno, hay que darle enhorabuena a los jugadores. Han levantado un inicio regular o con dudas, llámalo como quieras, y han hecho un meritazo de quedar en tercera posición. Pero bueno, ahora nos queda el objetivo con el que hemos venido todos. Creo que todas las ruedas de prensa que hemos venido todos siempre hemos dicho la misma en la presentación, de que veníamos aquí a lograr el objetivo, la hemos logrado el primero por la vía rápida. Y nada, a partir de mañana pensáis ya en el partido de Pozo Blanco, que va a ser un partido muy difícil. Le preguntaba al compañero, al técnico de Pozo Blanco, qué porcentaje de jugadores se ha guardado, o en este caso ha reservado para las futuras eliminatorias. En tu caso ha salido con prácticamente todo lo que tenía y así se ha reflejado un poco también con ese gol tan tempranero en primer minuto. Bueno, al final estaba en el banquillo gente que han jugado como Pablo, a Chey lo hemos dejado fuera, que se ha pasado jugando titular. Javi Díguez, que hemos dado descanso por unas molestias. Al final también tenemos gente en el banquillo que han jugado hace poco titular. Chey la semana pasada, hace dos semanas jugaba dos partidos seguidos. Ha salido en el descanso. Oka, que se ha pasado jugó ya unos partidos jugando hasta en el descanso. Bueno, hemos intentado sacar el mejor once para ganar el partido. Hemos logrado y a partir de mañana puedo pensar en la preparación de Pozo Blanco, que va a ser un partido seguramente totalmente distinto y que va a ser duro. Y tenemos que mejorar facetas del juego porque si no, no vamos a pasar más. Pero tú también has hablado de la gente que sabe el banquillo y creo que la noticia más destacada era la vuelta de Benny. No sé si ya también con posibilidad de jugar minuto y de recuperarlo para el playoff. Sí, totalmente. Es verdad que lleva un tiempo parado y bueno, me voy con ese disgusto, un poco enfado, tristeza de que queríamos darle unos minutos y bueno, con el gol de ellos hemos tenido que cambiar algo más, sobre todo en el balón parado que estábamos sufriendo, meter a Oka y me voy con ese disgusto porque la idea hubiera sido que Benny hubiera jugado, hubiera jugado. Está para jugar, está entrando muy bien. Es verdad que David lleva ahora un tiempo jugando un tiempo y Benny lleva un tiempo parado y bueno, seguro que en el playoff Benny nos ayuda para lograr el objetivo. Había decidido mucho durante la semana el tema de desconectar varios días con motivo de la feria, a partir del miércoles ya centrar plenamente en el Pozo Blanco, ahora ya se inicia una semana normal y plenamente concentrado desde el lunes en lo que se viene para el playoff. Sí, creo también en el segundo tiempo el bajón un poco físico tal, creo que un poco culpa de la feria y eso hay que ser sincero y bueno, ya está, el fútbol son jóvenes, yo lo dejo disfrutar pero trae consecuencias, lo hemos sacado adelante pero sí que ya a partir de hoy hay que descansar y a partir de mañana preparar el partido de Pozo Blanco nos quedan muchas batallas, batallas difíciles, batallas duras, yo lo he jugado de jugador, nunca de entrenador y son duras, son duras muchas veces, lo comparé con la Champions, creo que es un ejemplo muy bueno, no siempre el que creemos cree que tal, son partidos de y vuelta de 180 minutos y es complicado y si no estamos mentalizados, muchas ganas, mucha ilusión, perfecto, mucho trabajo, todo, elogio a mis jugadores al máximo, iré con ellos a la guerra, pero se tienen que dar cuenta que en un playoff, en un partido así, los mínimos detalles, los pequeños detalles hacen, se te complica, entonces esos pequeños detalles tienen que tenerlos controlados lo máximo posible. Y por último, el tema de Álvaro Martínez, un golpe, algo más? Sí, ha caído mal, por lo que se ha caído mal y bueno, le van a hacer una revisión, por lo que han dicho que no va a ser grave, o sea que ha sido un golpe y nada, esperemos que en pocos días, lunes, martes o miércoles, estén disponibles para el equipo. Míster, para terminar, en un momento como el gol ha sido muy tempranero, hay un momento en que Ciudad de Lucena no marcaba, marcaba 30 y algo, ¿ha temido algún momento que no quisiera ir a Celta? Yo no, para nada, hubiera firmado que era segundo, meternos en Copa Rey y habernos enfrentado el que nos enfrente, para mí son tres buenos equipos, por cierto, se me olvidó el bien de decirlo, quería, bueno termino, y no tenía, o sea, son buenos equipos, Lucena, el Pozo Blanco y el Ceuta B, ojalá hubiéramos quedado segundo, con posibilidades de playoff, que siempre es bueno para los jugadores, para el ambiente y hasta para las taquillas económicamente, porque toca equipo de primera división, y ya está, ojalá hubiéramos quedado segundo, de verdad hubiera firmado, y después, bueno, quería felicitar al Club Deportivo por el ascenso y al Pozo Blanco y al Pozo Blanco, al Ceuta B y al Lucena por la clasificación de playoff. Tiene un club con muchos valores y tengo que demostrar esos valores siempre que pueda.